Ella puede ir avanzando y sacando su fía Esto no lo veis ni en Discovery Challenge tan cerca Un proceso que no es tan fácil de ver ¿Te fijas que ella es la que va avanzando? Sí ¿Puedes sacar la cabeza? A buscar un lugar donde ir avanzando A ver, bueno, está bien, la vamos a mostrar ¡Cajuntilla! ¡Muy bien! ¡Cajuntilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 y 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